ah y el día de hoy les voy a estar haciendo un vídeo de las maletas que me voy a estar llevando para el hospital si no sabían que voy a cumplir ya 39 semanas de embarazo el lunes soy acerca muy pronto mi fecha son cualquier momento puedo este puede venir el bebé muñecos o no sé como que tengo presentimiento de que ya muy pronto voy a llegar los youtubers hacen vídeos como estos o lo que llevo para el hospital que hoy maleta para mi bebé eso como me creo youtuber quería hacer uno y también como para ayudar a la gente porque yo aunque yo ya tuve olíces y ya para que para él todo me gusta ir a ver vídeos como para recordarme y para estar segura que llevo todo eso espero les guste vídeo y si son nuevos no olvides suscribirse y darle a mi vídeo y espero que les ayude un poquito y también les quería decir que si ustedes creen que me faltó algo me recomiendan algo antes de que vaya al hospital pueden dejar en los comentarios lo que piensan ustedes que necesito porque estoy segura que se me olvidó like se me olvida algo like siempre siempre pasa siempre pasa siento que yo muchas cosas de más porque muchas mujeres de los vídeos que he visto después su primer hijo dice que llevan menos cosas pero prefiero estar segura y llevar de más que de menos porque con un lice sobre una semana en el hospital son hoy no llevo tanta ropa no más llevamos ropa para dos días porque pues no sabemos cómo está ahorita en los hospitales por lo del cob y todo eso no más llevamos dos modos de ropa para dos días yo espero y le pido adiós recién mucho por mí que no dure una semana esta vez otra vez en el hospital porque es muchos 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 días vamos a empezar con el vídeo para empezar Ulises está en la sala si mi amor él está comiendo ahorita y lo tengo viendo la televisión pero no se escuche pero no es para que no lo tengáis en la cocina y no me trajo el vídeo está comiendo y soy en la tele yo quiero hacer el vídeo lo más rápido posible porque ya saben cómo se ponen los los chiquillos después lo vamos a empezar con lo que es la maleta mía y de rogelio esta es nuestra maleta está chiquita no está muy grande y les está enseñando bueno todo primero les está enseñando las cosas que de rogelio sólo que son calcetas para él ella con cuatro pares como les digo no llevamos tanta ropa no lo llevamos para dos días pero por si acaso este lleva calcetas y yo calzones para no estar haciendo los de mi viejo lo es privado pero lleva calzones para cuando ocupe este lleva su pan que lo compré en el rost porque son porque estamos ya casi en mayo porque los hospitales están fríos o lleva su pan viejo y otro pan ese pan es un poquito más este ligerito de esos son mi viejo por eso por eso agarre el que es ese gris está un poquito más con más grueso pero me gustó mucho su proceso lo agarré lleva este y lleva sus shorts estas todos todos esos del rost miren esas telas que son bien ligeritas le gustó mucho mi esposo eso estuviera si mi amor ahorita es otra también todos esos del rostro son bien ligeritas porque igual que haga frío pues también le gusta estar con más fresco mi viejo y también se va a estar llevando pero se van otra cosa porque no ocupa aquí este un suéter por si acaso y no le da frío un suéter y una cucha ahora sigue lo que voy a llevar yo voy a estar llevando todo esto es bros más y por qué están viendo recientes en cámara pues no tiene nada de malo verdad es todos sabemos que mujeres usan racieres son tiene nada de malo sólo se va a ser lo compré en tj max lo que es todo con todo lo que tengo este lo compré en tj max algo con ulises este compren nars en bros en el amazon y se mostraron mucho porque esos nars en bros se podían tenían como un clip aquí y no se bajaban pero no sé siento que después de un ratito se hicieron como muy muy feo si me funcionan sino que no funcionan sólo les voy a poner el link abajo de esos brazos que me gustaron y todo pero después de un tiempo este aprendí no más que lo único que necesito es son lo que es brasieres que sean cómodos que tengan elástico y aparte pues si le doy pecho a mi bebé no sé si cuando le están perdiendo más me lo bajó así para abajo y ya está hay uno encontré este paquete en tj maxx de rosita como rosita beige gris y negro sólo como estar llevando me voy a los tres por si acaso seguro que no me voy a ocupar dos y no me voy a llevar uno puesto por si me da tiempo cuando ya me me bañe y me salga del hospital también en el tj más compré estas que también están bien frescas pero también son de manga larga porque ya saben que no quita como ya les dije están fríos llevo esta y llevo esta otra gris que es casi igual o venía el paquete de dos pero es de gris solo uno lo voy a estar usando mi plan porque uno hace planes uno pone dioses pone este es cuando me alivie ya ponerme uno y ya cuando me vaya este ya ponerme otro so y no manga larga también porque ya saben cómo son las mamás aparte de eso este me voy a llevar en otra en otra bolsa un suéter porque mi mamá y ya saben si son hispanos los los sus mamás hacen que salgan todos tapadas porque no les dé aire y no sé qué tanto son mi mamá cuando me alivie de luces a mí me tenía así que salí bien bien tapada o me voy a llevar otro suéter y aparte este es de manga larga y llevo estos como tipo pants creo que 6 6 6 m pero es este stretch y están bien bien cómodos es como tipo pijama pero si son fans había visto otros pero estaban los huesos y dije no quiero ser lo más cómodo posible eso está ese y está este otro que es también mucho el stretch y también es este bien cómodo me gustaron mucho cuando les llevé pijamas pero no sé no más puse de una porque todo el tiempo que estaba en el hospital la verdad como me la pasé muy mal y tuve un parto muy feo no quería cambiarme no quería ponerme nada entonces me la pasé todo el tiempo en la bata son y además me puse lo que fue la pijama cuando me salí del hospital también llevo calcetas calcetas también son del cj max a no son de walmart si son de walmart entonces para cuando me sale del hospital y cuando sea en el hospital porque cuando dices no usé calcetas y leí que es malo no usar calcetas cuando estás aliviando no me acuerdo por qué pero me acuerdo que no usé calcetas porque cuando me estaba aliviando una muchacha una enfermera me estaba diciendo que mis pies o mis uñas estaban muy bonitas y quien me las había hecho porque este me las había pintado en esa misma semana por eso me acuerdo que no usé calcetas y mientras estaba empujando me estaba diciendo que mi pedicure estaba bien bonito y no sé qué tanto y yo neta yo aquí sufriendo y tú tratando de preguntarme quién me hizo mi pedicure pero ya en el cj max a no me compré esas pantuflas me iba a llevar mis chanclas pero como mis pies se me han echado mucho mis chanclas no me quedan una solamente un par si me queda pero si uso con calcetas no me quedan ese par de chanclas o me compré esas pantuflas que son size 8 yo regularmente soy size 6 y les digo que ya subí size para arriba pero creo que con las calcetas este sería un size 8 o sea me compré esas pantuflas si mi amor ya terminaste si soy a pantuflas para el hospital eso déjeme tomo agua porque hablo mucho no puedo usar en el hospital para mí para rogelio son llevo lo que es mouthwash y no poco te lavo los dientes llevo crema llevo chapstick para mí también para rogelio porque de repente también este senos para los labios para que cuando los tengas secos o cuando los tengas y resecos si no uno para mí uno para rogelio botonetes mi viejo no puede vivir sin botonetes también yo este que más o llevamos una botellita de hand incisor para las manos a lo mejor en el hospital tengan y nos den verla pero porque al caso llevo hand incisor y todas las llevo bolsitas de ziploc porque compré y ahorita les enseño las bolsitas pero compré unas bolsitas en amazon que me gustaron mucho para guardar cosas pero este aquí siento que si se riegan no se van a salir en las otras y se van a enseñar porque por eso las llevo todas aquí en estas bolsitas miren llevo dos esponjitas para que nos bañemos una para mí y una para rogelio y que más, que más, que más voy a cepillos de dientes, uno para mí y uno para rogelio ese viene con el cepillo, el floss y lo que es la pasta todo esto de aquí es de Walmart en Walmart, en Walmart pueden encontrar en cualquier tienda pero hay muchos sprangos en Walmart también este lo ordené en Amazon miren este spray, miren mi joya de otra vez como para aliviar tú sabes que cuando tienes un bebé te da mucho ardor y no te quieres tocar ahí este spray, le voy a poner otra foto del otro spray que me han dado en el hospital que también me gustó mucho pero leí en Amazon también que este está bien bueno y hace que te recuperes un poquito más rápido si tienes alguna gran herida ahí abajo y no por eso lo compré por si acaso también me van a dar uno en el hospital que es el azul, no recuerdo cuál es el nombre pero también me gustó mucho cada vez que me dolía o me ardía ahí abajo y yo sé que es mucha información y van a decir por qué estoy hablando de esto pero pues es normal, es algo que nos pasa este, me echaba al spray así como que me aliviaba porque sentía como como frío no sé cómo explicarlo pero igual dice aquí dice que este también es así solo les voy a dejar el link de esto abajo lo pueden buscar en Amazon y pueden ver todos los reviews que tiene muy buenos reviews este producto también había comprado otro producto que es pero no sé dónde está tengo que buscarlo porque también lo ordené con ese y no lo puedo encontrar so en mi amor si no vas a ver nada ok no agarres era como una botellita que me dieron también en el hospital so para que no me limpie y uno para que no me lastime este me dieron una botellita como de agua y te echabas agua ahí y después con un papel te limpiabas así para que no te lastimaras so me compré uno porque era una botellita so tenías que hacerla así esta botellita tenía como y les voy a dejar la foto tenía como como un tapón que se veía así so es más fácil de usar les voy a dejar la foto y el link también tenía muy buenos reviews ese producto muchas personas decían que les gustó como funcionaba y que funcionaba mejor que el que estaba en el hospital y como ya les dije yo este me lo traje del hospital porque me gustó tanto y si me funcionó mucho si encontré otro que funciona mejor no tengo que estar haciéndole así eso nomás se lo pones en cualquier posición y te echas la agüita y ya so ok también llevamos aquí lo que es el shampoo el acondicionador y el body wash cuando nos bañemos ay ese niño no le gusta estar sensado ya me está dando los dolores a mi no dolores pero como que siento que me pongo mucha presión acá abajito también llevamos aquí solo son poquitos porque sé que en el doctor me van a dar y de hecho los que me van a dar más grandes porque las compré y son como chicas pero pues tampoco me gusta tener semejantes pañalotes quien sabe a lo mejor los voy a topar y si los ocupo pues ya me traigo los que me dejan ahí del hospital pero si no pues ya tengo aquí en la casa estos son este toallas pads no sé como les digan el nombre correcto pero yo les digo toallas lo llevo esta bolsa y en el hospital también aparte que te dan las toallas te dan lo que son como tipo parecía como un pañal pero era como una tela y pues no me gustó mucho no me gustó sentía muy cómoda sentía que se me movía mucho lo que era la toalla y yo cuando guantes porque yo ya no pues ya no uso de esas toallas verdad este me gusta sentir como que no se mueva obvio y no para que no se te vaya a hacer un reguero ahí y no me sangre ok es muy difícil hacer un video con tu bebé corriendo por todos lados pero si este me dieron como un pañal pero era como tipo de tela y no era muy como sentía yo que se me movía todo pues entonces hablé con una amiga mía Marisol thank you so much después de que me alivié ella nos dijo que ella había comprado entonces me dijo que compró o me recomendó que mejor comprara pañales yes pañales para adultos los adultos usan pañales algunos adultos ya cuando están grandes ya no se pueden aguantar si se compren pañales no tienen nada de malo so compré pañales pañales para muchas mujeres veían los videos que ponían de lo que llevaban sus maletas decían que usaban los pañales así como si fuera la toalla y después lo tiraban a la basura pero yo pienso usar eso como calzón yo pienso usar esto como un calzón you know like so poner la toalla aquí dentro y ya pues si you know ya después si me mancho ya tirarlo pero pues ese es mi plan a ver que pasa capaz si todo se mancha porque la toalla está muy chiquita pero dependiendo este dice mi amiga que era lo mejor que el pudieron ver dado because you know se sentía como más segura you know y pues si it makes sense por eso me lo compré aparte miren está suficiente más integrante para llegar hasta arriba de mi panza y esconderme en la panza y todo pañales llevo pañales para adultos llevo unos cuantos espero y no no este tener que usarlos todos pero llevo suficientes por si acaso yo no pico como les digo no sé que este que tan grandes sean las cuales que van a nadar ahí en el hospital lo que llevo aquí era maleta mía y de Rogelio como les digo si ustedes piensan que necesito llevar algo más déjenme saber siento que a lo mejor estoy llevando un poquito de más quien sabe pero como les digo este con Ulises pues me quedé una semana en el hospital aunque yo no me cambié de ropa Rogelio si yo tuve que salir del hospital luego de usar el trabajo y así pero pues yo sé que ahorita con lo de COVID según no sé he escuchado y me han dicho que no te puedes salir del hospital que tienes que darte eso por eso llevo un poquito cosas más que con Ulises pero les ruego a Dios que no me tengan que dar tanto tiempo tanto tiempo yo no lo hay por lo menos unos dos días ahí en el hospital ya comenta si piensa que se me olvida algo de la maleta de nosotros como les digo yo me voy a llevar otra maleta donde voy a tenemos empacado la toalla para que Rogelio se bañe una colcha para Rogelio un cargador voy a llevar mis baterías mis dos baterías y mi cargador para mi cámara me voy a llevar mi cámara y no se les enseño porque tengo uno con mi cámara y mi cargador y eso está ahorita lo tengo ya empacado en esa bolsa es grabar un poquito yo sé que en el momento pues a lo mejor yo le voy a decir a Rogelio que trate de grabar y no esta vez no voy a poner mi mamá ella es la que graba un poquito con Ulises pero no va a estar ella solamente va a estar yo y Rogelio desafortunadamente le voy a pedir que trate de grabar lo más posible por eso me voy a llevar mi cámara pero yo sé que Rogelio es el tipo de personas que si ve quedándose lo primero que voy a hacer es sacar la cámara para grabarme pero contarles de que graben por lo menos la parte donde nace el bebé o si no pues con el celular porque también mi cámara no confío mucho en ella porque mi cámara después de 20 minutos se apaga imagínense que estemos grabando y ya después de 20 minutos se apague y ni siquiera estamos grabando Rogelio no va a estar pensando en regresar a poner la cámara eso es todo lo que vamos a estar llevando aquí ahorita voy a enseñarle lo que es lo que tengo en la bolsa de mi bebé esa es la bolsa de mi bebé la pañalerota esta es una pañalera nueva que compré por Amazon que me gustó mucho este esta la compré y se ve muy grande porque la voy a estar ocupando para Ulises y para mi bebé también muy pronto después de que tenga el bebé les voy a estar haciendo un video de las cosas mis cosas favoritas para vez de Amazon porque he comprado muchas cosas en Amazon que me gustan y se las quiero recomendar y creo que también ustedes vayan a comprarlo si les interesa soya esta bolsa miren la compré en Amazon y me gustó porque tienen espacio para dos bebés muchos de los comentarios decían que teníamos espacio para dos hijos y eso tiene esta bolsa luego aparte tiene aquí podrías meter como todo lo que es la ropa lleno las calcetas y todo eso para los dos bebés o para Ulises y para mi bebé sigue y luego tiene aparte esta bolsa donde puedes meter las toallitas los pañales y tiene esto que es para poner para poder cambiarlos cuando salgas a la calle o puedes usar la vez también como como solitas o cuando salgas a la calle eso lo puedes tener listo ya como un pañal y unas toallitas y ya nomás llevarte la pura bolsita así al baño luego llevarte toda la pañalera todo por eso me gustó mucho este también todo está esta bolsa luego aparte tiene otra bolsa aquí solo puedes meter aquí cosas para tuyas y no como si tienes una bolsita si o you know cualquier cosa que tú es para ti y aparte tiene esta de aquí si les das mamila a tus bebés o whatever you know mamilitas chupones lo que sea que tenemos para chupones pero pues no sé si me va a agarrar chupones mamilitas porque luces no los agarró miren esta bolsa si pueden meter aquí o si pueden meter aquí también eso es lo que ustedes quieran abordar pero si les digo que esta mochila tiene muchísimo espacio y por eso me gustó y por eso la agarré y luego tienen estos los clips para cuidarla en la carriola son muy pronto les voy a estar haciendo este video para que para que vean pero todo el mundo les voy a dejar el link de esta bolsa si les gustó hay más colores hay muchísimas más opciones en amazon les digo que compren en amazon no vayan a comprar a tiendas porque las tiendas están más caros ok vamos a empezar con estas bolsitas estas bolsitas también las compré en amazon y me gustaron mucho mucho vienen en este size y aparte vienen en otro size más chiquitas la llené con lo que es calcetitas para mi bebé lo llené de sus gorritos que vienen con la ropita y baberos para mi bebé y por último los guantes para que no se resuñe la carita llevo todo esto aquí en esta bolsita y llevo tres pares de cada cosa miren tienen muy buen espacio estas bolsitas me gustaron mucho las compré en amazon y creo que venían en un paquete de como unas 6 les voy a dejar también estas bolsitas las voy a estar usando también después para la pañalera porque aquí puedo guardar muchas cositas para los niños para que no se vea tan como tanto tu papá ahí adentro y ya sepas donde pones tus cosas llevo esta llevo esta cobijita y llevo otra cobijita aparte porque por eso se ve como muy se veía muy burbosa thank you primero por hacerme esta colchita es la que les digo que tiene el negocio de little little smiles big dreams yo tengo tantos negocios que que sigo y así nunca me puedo acordar todos los nombres pero ya miren me hizo esa colchita con el osito y aquí le puse el nombre del bebé que nos va a estar enseñando todavía porque todavía no quiero decir el nombre de mi bebé aquí está la colchita bien bonita con el osito y el nombre gracias prima por mi regalo también se me olvidó decirles que voy a estar llevando bueno si puede decirle con eso me voy a estar llevando mi board de letras uno de esos que se ocupe para Ulises para anunciar su nacimiento su nombre cuánto pesó a quién has nacido y todo ese es uno nuevo con el Ulises era todo negro pero este negro con gris y lo compré por Amazon también voy a estar dejando el link de este abajo y viene con esas bolsitas y las letras que de hecho lo bueno que me acordé ahorita que me lo tengo que llevar para echarlo ya en mi otra maleta y este viene con esas bolsitas y adentro tiene las letras voy a estar llevándome también esto para el bebé para hacer su anuncio de su nombre y todo eso que más llevo voy a estar llevando esta colchita aparte de esas dos son calentitas también voy a estar llevando esta por si acaso que sea como un bebé muy caloriento no sé voy a llevar esas colchitas para taparlo son un poquito más ligeras Ulises de bebé muy caloriento por eso porque cuando está muy callado es que está haciendo alguna cosa por eso lo estaba viendo llevo esta y voy a echar aparte otra nomás por si acaso llevo mucha ropa para el bebé llevo ropita también van a decir llevas mucha ropa Wendy si yo sé yo sé que llevo mucha ropa pero Ulises nació cuando Ulises me dijeron que iba a pesar 7 libras y nació de 8 libras por eso llevo extra ropa porque no sé llevo ropa de 0 a 3 meses llevo ropa de recién nacido y llevo ropa de 3 meses para arriba o 3 meses 0 a 3 3 meses y recién nacido llevo esta que bonita blanquita esto esto va va junto es el que me regaló mi mamá yo creo que cuando se le voy a tomar los fotitos estas así luego llevo estas y también llevo de más porque uno nunca sabe con los bebés ya saben aunque estén chiquititos pueden tener un accidente y se les puede salir la popó y las personas no tienen ropita extra por eso llevo ropa extra a mi siempre me gusta hacer así como pero tienen más que menos porque nunca sabes lo que puede pasar yo sé que hay muchas mamás que ya después cuando están grandes los niños ya nomás les cargan una bolsa chiquita con cualquier cosita y like yo no yo la maleta la maleta que me compré con Ulises cuando estaba embarazada esa maleta todavía tengo esa maleta y tomo la lleno de pañales sus toallitas ropa extra todo porque como les digo nunca sabe uno con los bebés puede tener accidentes y así prefiero estar lista a no lista porque se me ha tocado o sea miren llevo mameloquitos para ponerle abajo de la ropa miren este dinosaurio que bonito miren eso estoy segura que se lo voy a poner a mi bebecito cuando salga del hospital para cuando ya llegue a la casa diga cool little brother y Ulises le voy a poner una brusita en su maleta porque Ulises también tiene una maleta este de una brusa que le compré que dice algo de big brother para cuando ya llegue les pongo esos fotitos a ver si se dejan llevo eso y llevo los mameloquitos para ponerle abajo de la ropa también porque va a estar haciendo frío y en el hospital no les importa así tienen a los niños hay gente que tiene los niños así destapados y pues yo no mi mamá me mata cuando nació Ulises luego luego me lo enredó a Ulises en las colchas y lo tenía bien tapadito con sus gorritos y todo esto es lo que llevo aquí lo que es la ropa de mi bebé lo que llevo en su maleta esto es lo que llevo como les digo estoy segura que en el hospital me van a estar dando todo lo que necesiten y pues del hospital voy a ir directamente para la casa no tengo pretendido pasar a ningún otro lugar por eso no me preocupo de meter cosas extras como los pañales las ollitas y cualquier otra cosa solo lo esencial lo puedo ocupar en el hospital esa es la maleta que les digo que compré hace dos años para él que se va a retirar todavía la voy a tener por cuando tengamos algún viaje y tengan que empacar las maletas de los bebés ok porque parece nada porque porque a mi me gusta mucho cuidar mis cosas las cosas que tengo las cosas de mi bebé me gusta siempre que sus cosas se vean limpias igual como su carriola su porta bebé todo me gusta lavar sus cosas por eso está bien cuidadita esta bolsa miren porque siempre la mantenía limpia la lavaba y todo eso es lo metía en la lavadora y pues miren no se hace fea para nada aquí esta otra vez la uso para luces cuando salgo con su pañalera pero pues yo le preparé una de las ropitas o aquí le eches lo que son sus baberos para cuando coma le eches sus calcetitas este mira son las bolsitas que les digo me gustan mucho mucho este o mira es la versión chiquita y es la versión grande so aquí en esta bolsita de aquí llevo lo que es crema para Ulises crema para su colita porque se rosa porque Ulises se rosa muy rápido este niño no puede tener pañal mucho tiempo porque luego luego se rosa tengo sus dos cremitas y una bolsa de pañales para cuando salga del baño y mi muerte lo deje cambiar o whatever este esas bolsitas este puede meter los pañales y no se huele no por si no encuentro mucho de basura tengo que comprar más de esos le llevo sus toallitas una bolsa nueva de toallitas le llevo pañales muchos pañales esos son los que están mero arriba pero más abajo tengo más pañales y le llevo por ahorita mi mamá le eché como tres mudas de ropa a mi bebé a mi muñeco todavía todavía aunque tenga dos años es mi bebé solo eché tres mudas de ropa para Ulises pero ya cuando llegue el tiempo como les digo o me vi ya o este uno de estos días ya les voy a le voy a echar este su pijama y aparte les voy a poner una toallita para mi mamá para que cuando lo bañe todo eso que llevo en la bolsa de Ulises como les digo no mucha gente veo que ponen lo que llevan a lo mejor porque su papá se quedan en la casa pero mi mamá no se puede quedar aquí en mi casa desafortunadamente aquí le eché la cremita le eché un perfumito y le eché su shampoo de Ulises para que mi mamá lo quiera bañar como les digo su toallita para bañarlo se lo voy a poner aparte porque aquí no cabe en la bolsita esto es lo que tiene Ulises y es todo lo que tengo es todo lo que tengo para mis bolsas para el hospital y para mi bebé también he visto que muchas mujeres empacan maquillaje y pues yo no empacó maquillaje en mi casa con Ulises ni ganas me dieron de maquillarme y pues lo más natural de cada quien verdad pues mejor no no quiero ser como ay me voy a maquillar y no sé no sé yo no soy ese tipo de mujeres pues si no tienen nada de malo si son así y si son así pues que bueno y no que chido que tengan las ganas y los ánimos de maquillarse porque como dices no ya es todo ya es todo para este video espero les haya gustado espero les haya ayudado yo sé que a lo mejor no es como un video que todos quieran ver pero como les digo para las mamás este maybe primerizas o las mamás que van a tener otro bebé o que están confundidas o no se acuerdan de lo que tienen que empacar espero les ayude un poquito este video porque pues yo aunque sea mi segundo bebé sino como les digo a veces que me pongo a ver muchos videos y digo ay si me olvido esto o tengo empacar eso o a lo mejor me interesa esa cosa que empacaron no sé pero ya de suscribirse de darle like y darle a la campanita para con sus mamás videos pueden correr a verlo y espero que ya muy pronto mi bebé salga ese embarazo ha sido muy diferente al de Ulises solo siento que mi bebé va a venir este en cualquier momento con Ulises me tuvieron que inducir solo nunca tuve ese presentimiento pero con ese bebé ya está se bajó ya lo siento muy abajo de mi panza si mi panza la siento bien chiquita pero porque ya está muy abajo entonces me voy a enseñar un poquito mire ahí está soy ya y adiós adiós nomás de ahí ve adiós no quiere soy ya gracias por ver mis videos y gracias por todo el apoyo bye bye ¡Suscríbete!